Siempre respondo a la pregunta en estos 20 años de revolución ¿Qué es el chavismo? ¿Qué somos nosotros, los chavistas? Siempre eso tiene una sola respuesta, el chavismo Es la expresión más pura, apasionada y genuina del boliviarismo en el siglo XXI El chavismo es Bolívar vivo, Bolívar pueblo, Bolívar patria En el siglo XXI construyendo una patria grande, libre, soberana, independiente, democrática Eso, somos los chavistas Somos Bolívar vivo Hombre, mujer, niño, niña, joven, Bolívar vivo